El acuerdo en la Comisión Política fue emitir un nuevo decreto con un periodo de vigencia por 30 días, pero al llegar al Pleno, la iniciativa no logró ingresar a la agenda. La amenaza de un veto presidencial hizo considerar a los diputados, quienes optaron por avalar una segunda prórroga del Decreto 593, aprobado el 14 de marzo. Se cierra la votación y con 65 votos en pantalla se aprueba el fondo de los solicitados. Se prorroga por 15 días el Decreto 593. FMLN, Gana, PCN y 20 diputados de Arena dieron sus votos para la prórroga que vence el próximo 1 de mayo. Hemos conocido la amenaza de un veto presidencial a la nueva ley que se ha trabajado y que cumplía fundamentalmente las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Pero, ¿qué pasaría si ese proyecto que hubiéramos aprobado ahora hubiese sido vetado? Mañana nos quedábamos sin ley y el que juega con la vida es otro y no la Asamblea Legislativa. Pero hoy ocurre que al presidente de la República, Nayib Bukele, se le antoja legislar y se le antoja ser el máximo intérprete de la Constitución de El Salvador. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país. Pero los diputados trataron de legislar con base a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y con 60 votos aprobaron la Ley Especial para Proteger a las Personas durante la Emergencia Nacional de COVID-19, en la que se estipula que los ciudadanos no perderán ninguna garantía constitucional. La normativa establece que la morada será inviolable. Únicamente podrán ser retenidas y llevadas a centros de contención aquellas personas a quienes se les compruebe que presentan síntomas de COVID-19. Establece el ingreso de salvadoreños varados fuera del territorio nacional. Además, estipula que en lugar de retener a las personas que violen la cuarentena, se les impondrá multas leves desde los 25 hasta los 150 dólares o infracciones graves que van desde 150 hasta 300 dólares. Lo que no se puede aceptar es que se violente la ley, que sin cumple las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno debe tomar las medidas que impone nuestro ordenamiento jurídico. Está dedicada especialmente a la defensa de los derechos humanos de las y los salvadoreños que en medio de esta pandemia han salido severamente lesionados y todos por el argumento de que es mejor ser así de drásticos que estar lamentando muertes. Sin embargo, el mismo que lo estuvo diciendo es el mismo que ha promocionado al menos ya dos eventos de amontonamiento de gente. En redes sociales, el presidente informó que el decreto de estado de emergencia ya fue sancionado y cualquier otra ley que trate de contrariar o disminuir ese decreto será vetado. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.